Yo no sé si son los últimos coletazos de Pedro Sánchez, pero Dios bendito la etapa final que nos está tocando, porque evidentemente él tiene una serie de compromisos culturales, a esta gente sí le importa esta historia, y quieren dejarnos sentadas determinadas prácticas de censura, determinada revisión histórica, determinada defensa de Bildu, determinada defensa de lo que hizo ETA, etcétera, etcétera. La palabra la has dicho tú y yo creo que es la más acertada, que es el tema de la censura. Vamos a ver, ellos parten, nos quieren hacer creer un hecho, ellos dicen, bueno, la guerra civil acaba, hay casi 40 años de dictadura y durante esos años se honra exclusivamente a los caídos de un bando, mientras que se persigue, se aniquila, etcétera, a los demás, y bueno, pues los caídos del franquismo, pues ya fueron honrados en su momento, ahora nos toca a nosotros. Entonces parten de ese punto que es radicalmente falso. En primer lugar, yo quiero recordar que hubo, justo después de la dictadura, hubo 13 años de gobierno socialista, durante los cuales no hubo nada parecido a esto, no hubo ese enseñamiento con el Valle de los Caídos, no hubo tonterías de ningún tipo, etcétera, etcétera. Hubo otras, otras barbaridades que se cometieron, pero no estas. Entonces, claro, partiendo de ese punto, ¿no?, de como, oye, es que queremos justicia para todos, etcétera, se llega a cosas tan absolutamente atroces, Carlos, como que pidan dinero para excavar una cuneta o una fosa común, descubrir que los que estaban ahí enterrados eran del bando franquista y volver a tapar esos cuerpos. O sea, no les interesan. Es decir, es que ni siquiera respetan a los muertos. Eso lo estamos viendo continuamente. Sale con cierta frecuencia en los periódicos. Si los muertos que salen eran del bando franquista, no interesan, se vuelve a tapar. Si eran del bando republicano, sí. Con lo cual, al final, todo esto de la ley de memoria democrática es una gran farsa, es una gran estafa, donde lo único que se busca es imponer una visión de la historia que, además, es absolutamente falsa. Y yo, por supuesto, no rebelamos contra que nos estén metiendo mentiras. O sea, no rebelamos absolutamente. Ahora, fíjate, Alex, yo, con respecto a la ley de memoria histórica, es decir, el avance que ha propiciado en términos de extensión, no de mejora, obviamente, pero la extensión que ha tenido esta norma hacia la ley de memoria democrática, yo creo que el punto clave es el punto que les ha ganado una batalla política, y cuidado con las consecuencias, Bildu al Partido Socialista. Es decir, está en la extensión hasta el año 83. A mí solamente se me ocurre un motivo por el cual Bildu, Esquerra, etc., pueden estar interesados en estirar esta reinterpretación y reescritura de la historia hasta el año 83. No es el periodo de transición pura, no es el periodo constituyente de la Constitución Española del 78, solamente puede tener una explicación, y es que en el año 83 estaban funcionando los GAL. Es decir, van a por Felipe González. Es decir, van a por la historia del Partido Socialista. Evidentemente. Pero incluso la semana pasada, el propio Zapatero, que celebraba esta nueva ampliación de su nefasta ley de memoria democrática, él decía, no, no, en ningún caso estamos en contra de la transición. Simplemente la matizamos. O sea, que estás en contra. Es decir, estás diciendo una cosa, pero estás diciendo exactamente, o quiero decir exactamente, la contraria. Lo de ETA y los GAL, evidentemente, es un gol por toda la escuadra. O sea, ellos están empeñados, tú lo has explicado antes muy bien, en, bueno, pues esto era una guerra, entre semejantes, donde unos defendían una cosa y otros defendían otra. O sea, produce auténtico bochorno cuando escuchas hablar a gente de Batasuna, sobre todo, por ejemplo, a Arnaldo Otegui, cuando él dice, con esa cara, ¿no?, acaramelada y dulce, todos hemos sufrido, ha habido víctimas en todas partes, se han hecho cosas mal en todas partes, ¿no? Esto es como cuando hay dos niños, ¿no?, y uno es un abusón y está machacando al otro y llega el profesor y dice, bueno, venga, hace las paces y ya está. Venga, no, no es hacer las paces y ya está. O sea, hay un tío que ha estado abusando del otro niño, que la ha estado pegando, que la ha estado dando por saco continuamente, no es hacer las paces y ya está. O sea, el niño ese tiene que tener un castigo, el otro ha sido una víctima. Bueno, esto es algo parecido, pero llevado a la vida política. Tratar de decir que, bueno, que sí, que todo el mundo ha cometido errores, todas las familias han sufrido, pero, hombre, también nosotros hemos sufrido mucho porque a los presos etarras se los llevaban al puerto de Santa María o se los llevaban a cárceles en Murcia. Claro, usted entienda que nosotros también hemos sufrido. Y entonces te vienen con ese discurso victimista, además ahora no paran de repetir la palabra democracia, paz, todas estas cosas, pero, insisto, no cuela, no puede colar. Y ellos, efectivamente, quieren hacer una visión donde ha habido errores por ambas partes, donde ha habido muertos por ambas partes y, mira, que lo mejor que podemos hacer es damos un carpetazo y ya está. Oiga, no, como tú has dicho, efectivamente, oiga, los que ponían la bomba Lapa eran ustedes. Los que pegaban el tiro en la nuca eran ustedes. Entonces, no me cuente historias. Quien tiene que pedir perdón y quien tiene que cambiar son ustedes. Entonces, no nos cuente historias de que si esto era una batalla contra el franquismo, ni leches de vinagre, porque esto era una lucha a la desesperada por la independencia del País Vasco que provocó cerca de un millón de muertos. Y esta es la única realidad posible. Alex, quiero que vea la audiencia, mientras estoy hablando contigo, tú no lo vas a ver, lógicamente, el tuit que ha colgado Otegi hablando de esto. Lo digo por si alguien tiene dudas de que lo que estamos explicando va mucho más allá de una interpretación y es un hecho obvio. Ahí lo tienen. El tuit de Otegi respondiendo a por qué no le gusta la nueva ley a Felipe González y dice Otegi, literalmente, Otegi, persona que está condenada por pertenencia a la banda terrorista ETA. Y dice, a Felipe González no le suena bien la ley de memoria democrática por X razones, haciendo el juego de Mister X, que fue el sobrenombre que se le puso en aquel momento, dando por hecho que Felipe González estaba totalmente al corriente de la existencia de los GAL y de los atentados que estaban cometiendo los GAL. Es decir, Otegi lo ha dicho abiertamente, es decir, Bildu no se está escondiendo. Bildu manda en estos momentos sobre Pedro Sánchez, Bildu manda sobre el Partido Socialista y el Partido Socialista traga. Sí, sí. Otegi está a un par de tuits de ser tan ocurrente e ingenioso como Gabriel Rufián. Ya le queda poco, está de camino. Pero, bueno, pues al final sí. Entonces, por eso evidentemente, claro, Felipe González, en primer lugar por él y en segundo lugar porque creo que tiene un cierto sentido de Estado más que los dirigentes que tenemos ahora, evidentemente critica esta ley de memoria democrática. Entonces, ya olvidemos, no es un tema de los franquismos, que quieren meter cuchara en todo el tema de los GAL. Que yo digo lo mismo que decías tú hace un momento. Por supuesto, las irregularidades que se cometieron con los GAL, que sean juzgadas y, si es necesario, que sean castigadas, evidentemente. Es decir, si se hicieron, bueno, ya han sido, muchos de ellos están ya en la cárcel, los que cometieran actos delictivos y que estuvieran fuera de la ley, evidentemente, en este caso, como en todos, que cumplan la condena que tengan que cumplir. Pero es que esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros queremos que se cumpla la ley siempre y para todos. Ellos quieren que se cumpla la ley solo cuando les conviene. Y ahí, evidentemente, nosotros no nos vamos a rendir. Alex, un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.